Tras varios años de descenso continuado, las donaciones de sangre en España se han incrementado con 522 nuevos donantes cada día en 2015. 522. Imagínate que un club, el más potente del mundo, tuviera 522 socios cada día, ¿no? U otro tipo de organización. Bueno, pues nosotros sí los tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que eso implica solidaridad, ¿no? Y los españoles en ese sentido, pues somos solidarios. Así se recoge en el informe 2015 sobre la donación de sangre en España, que ha sido presentado por la Federación Española de Donantes de Sangre y la marca NextCare. Cada día en España se llevan a cabo unas 6.000, 6.200 transfusiones de sangre cada día, que las reciben en torno a 2.000 personas cada día, puesto que normalmente se reciben más de una transfusión, ¿no? Eso implica que también cada día 80 personas no mueran irremediablemente si no hubiera habido sangre. A pesar de esta ligera recuperación, la donación de sangre en España ha disminuido en los últimos cinco años, sobre todo entre los más jóvenes. Los últimos días, 25 y 26 de febrero. Con el objetivo de aumentar la concienciación entre los jóvenes, la marca NextCare de 3M realiza campañas de concienciación desde hace tres años y reconoce con un premio la labor de aquellas personas, instituciones o empresas que colaboran en la donación activa. Es una acción de sensibilización de la sociedad para la importancia de la donación de sangre, donde nosotros nos asociamos a la Federación Española de Donantes y en conjunto, todos los años, presentamos esta campaña. Tiene como objetivo llegar a un público más joven y sensibilizarlos para la responsabilidad que tienen ellos de mantener las reservas de sangre y mantener su sostenibilidad. Bajo el lema, ¿Llevas el ritmo a la sangre? ¡Compártelo! La campaña de este año ha premiado la iniciativa desarrollada por alumnos y profesores de Tercero de la ESO del Instituto Miguel Catalán de Coslada en Madrid. Nos hemos organizado en varios grupos, unos que hacían el cartel, otros que hacían un vídeo, para llegar al mayor número de gente posible. Gracias a este proyecto han aumentado un 56% las donaciones en Coslada, de las cuales un 20% corresponde a nuevos donantes.